...del campo sintió el llamado y bajó al andén, y bajó al andén, sin saber por quién. Ella alumbraba, ella solita, dolor de vida alumbrándose. Ella alumbraba, ella solita, dolor de vida alumbrándose. El doctor, con su pericia, tocó su vientre y nació un bebé. Y nació un niño, un niño hermoso, un niño indio y el tren se fue. Y nació un niño, un niño hermoso, un niño indio y el tren se fue. El tren se fue, dejándole, con Cristo solo, en el andén. El Aníbal me decía, mira vos, fijate che, un par de libros, hojas de hierba, un microscopio viejo. Pero decime vos, qué voluntad tan grande la de este hombre, con pocas cosas hizo tanto bien. Y yo recordé a Filipa, que allá en Formosa me decía él, Don Maradona es todo un santo, un Cristo nuestro, cantaleche. Pa' que los niños de nuestra patria sepan que hay hombres, nobles, honestos, buenos ejemplos para seguir. Y yo me dije, creo que el destino sabe, a dónde, por qué y por quién. Se detiene el tren, se detiene el tren. Esto me contó el Venacio, el intendente de Danilo. El tren se fue, dejándole, con Cristo solo, en el andén. Y el tren se fue, dejándole, con Cristo solo, en el andén. Esto me contó el Venacio, el intendente de Stanislao. Y el tren se fue, dejándole, con Cristo solo, en el andén. Gracias, muy buenas noches. Gracias, Coquín. Hemos cantado esta canción. El doctor Laureano Maradona, que estuvo en Estanislao del Campo, allá en Formosa. Casi cincuenta y pico de años, atendiendo a la gente, sin cobrar un centavo jamás. Gente, argentinos como ese, nos hacen falta, pero muchísima falta, en la Argentina de hoy. Y creo que en el mundo. Gracias, ese aplauso para el doctor Maradona, a la memoria de él. Como el doctor Maradona, esta mañana, a las cinco de la mañana, se nos fue un gran alfarero, un hombre que trabajaba la cerámica, riojano él. Su nombre, Dionisio Díaz. Y yo lo quiero decir. Dionisio, hasta donde estés, y donde estés, hasta que nos encontremos de nuevo. Vive eternamente en el pueblo. Dionisio Díaz, el alfarero. Y también un locutor de acá, de Córdoba, Carlos Franco. También se nos fue este querido amigo, que en mil festivales ha animado él. Y nos ha dejado su impronta, su alegría, y su amor por el folclore. Bueno, entonces vamos a la segunda canción, que es esta canción, que yo grabé allá por los años 79. Un vals para las parejas, o para las desparejas también. Serenata del amor callado. Doloroso es saber, que te quiero y no puedo, decirlo con el alma, como quisiera hacerlo, si lo saben las piedras, de esta casa y el cielo, y mi sombra que está rondando tu silencio, y mi sombra que está rondando tu silencio. Y lo saben mis manos, que acarician tu cuerpo, y mis labios que siempre alborotan tu cuello, y las sábanas blancas, la madera de cedro, de ese lecho revuelto, por el amor te quiero, de ese lecho revuelto, por el amor te quiero. Si preguntas al muro, de este cuarto en penumbras, y te quedas mirando, las estrellas lejanas, nadie te ha de decir, lo que callan mis labios, porque tiene el amor, sus misterios sagrados, porque tiene el amor, sus misterios sagrados. Pensarás que yo amo, solamente tu cuerpo, y que olvido detalles, delicados por cierto, pero mi amor es sombra, ternura y sentimiento, y se vuelve nostalgia, perdida en el recuerdo, y se vuelve nostalgia, y se vuelve nostalgia, y se vuelve nostalgia, perdida en el recuerdo, imposible saber, cuando llueve en tu alma, en mi alma yo sé, que hay tormentas extrañas, yo nacido de ti, tú has crecido conmigo, y te mueres de amor, desde que yo no vivo, y te mueres de amor, desde que yo no vivo, si preguntas al muro, de este cuarto en penumbras, y te quedas mirando, las estrellas lejanas, nadie te ha de decir, lo que callan mis labios, porque tiene el amor, sus misterios sagrados, si la sombra es de la luz, del amor, que ha pasado, gracias, gracias, muchas gracias, bien, que lindo usted, me ven rodeado de gauchos acá, los muchachos, aquellos con los cuales empezamos la aventura, pero antes de contarles esa aventura, de julio, Daniel, Mario, los hermanos Altamirano, les voy a cantar este chamamecito, que nació ahí, por San Bernardo, Chaco, y que dice así, me está pidiendo la sangre, un trago y hacer la noche, donde hay amor, un trago largo de dicha, después, quien sabe, vea, chamigo, la vida es linda, a pesar de todo, y pasa de todo en la viña de Dios, y uno es el fruto de la tierra misma, y la tierra caida, nunca se queja, por eso el grito, lo hago canción, Está levantándose la cosecha, el sol es bueno pa'l algodón, y los braceros están contentos, fin de semana paga el patrón, desde la tira hasta San Bernardo, se oye el zumbar de este chamamecito, hasta el bolicho de conocido, llega la gente de allá y ven, sirva cerveza, llego besito, y la coruñola que suene bien, que si la vida tiene tristeza, en la bailanta la olvidaré, para el que nace el acero y pobre, la vida acaba en un chamamecito, por eso dejo en el baile el alma, hasta que llega el amanecer, patio de tierra acercado con bolsas, a cielo abierto, crece el fragor, de la bailanta y verón palacios, anima a dúo dicha función, suena el balseado, y las guaynas buscan, en la otra mirada, una intención, se mezclan sueños, dolor y anhelos, y desatanudos la infiel pasión, a veces trae un dulzón la vida, y es menos duro pechar de a dos, piensa el que nunca ha tenido nada, que al menos haya, que al menos haya un poco de amor, saque una foto a la minuta, con esa guayna que bailaré, para recordarme cuando esté lejos, de los amores, que aquí dejé, desde la tira hasta San Hernán, que hoy en su palo es de chamamé, hasta el bolicho de morcitos, llega la gente de allá y ven, si el va a cerveza, el riñón grito, y la acordeona que suene bien, que si la vida tiene tristeza, en la bailanta la olvidaré, para el que nace bracero y pobre, la vida cabe en un chame, por eso dejo en el baile el alma, hasta que llega el amanecer, 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 en la peña de Fanny, una mujer que nos acompañó. Nos dio un lugar en su casa en Buenos Aires y estuvimos nueve meses viviendo en su casa y aprendiendo de los maestros como Armando Tejada Gómez, Hugo Díaz, Pantaleón de los del Alba. Todos ellos nos fueron aconsejando y enseñando muchas cosas que ignorábamos nosotros. Y ahí nacimos, no teníamos ni nombre. Rodrigo nos trajo a Córdoba, aquí conocimos a estudiantes que nos acompañaron y nos apoyaron y nos entusiasmaron para venir a Cosquín. Y vinimos a Cosquín entonces, un 19 de enero y Julio Márvez nos hizo entrar al escenario. Y ahí fue cuando dijimos, yo soy aquel cantorcito, yo soy el que siempre he sido, no me hago ni me deshago y en este ser no más vivo. Ejo del ronjo, tambor de la luna, en la memoria del puro animal. Soy un astil de tierra que vuelve hacia su oscura raíz minera. Voy a cantar esta copia, por si en caso muero yo, porque nosotros los hombres, hoy somos, mañana no. Cuando me pille la muerte, quiero esperarla, cantando, convidarla, vino adentro. ¿Quién sabe, quién sabe, quién sabe, la salga amando? Mas cuando muera el cantor, no llore, ni tengan pena. Pónganlo en ratón de barro, bríndanle velas de arena. No llores más, palomita, paloma no llores más. Voy a cantar en una copla, por si en caso muera yo, porque nosotros los hombres, hoy somos, mañana no. Lo más cuando me pille la muerte, quiero esperarla, cantando, convidarla, vino adentro. ¿Quién sabe, quién sabe, la salga amando? Mas cuando se muera el que canta, no lloren, ni tengan pena. Pónganlo en cajón de barro, bríndanle velas de arena. Por eso te dejo en ver, solo que aprendí en el vino, Porque del vino aprendí en el álbum canto Tengo preñado el corazón de penas Pero en vez de arrodillarme Canto Canto porque el canto es de los machos De los que ríen cuando el hambre llega Soy de la raza que cantara Hernández Del Martín Fierro y del mismo Santos Veja Cuando mi frente siento que golpea La fiebre loca de un dolor que espanta Me aprieto el corazón con las dos manos Y el corazón no llora, no ríe, pero canta Yo canto en marzo, en abril o enero Soy como un hachero que hace cantar el hacha Me basta un vaso de vino, una guitarra Y si no es mucho pedir, una muchacha Hasta mañana digo, y no sé hasta cuándo Me alcanzará la eternidad del canto Cuando a la tierra el trópico abraza Puente de estrés, cintura de luz Al corazón jadero de saltar Sube en vago a la por la noche azul Sube en vago a la por la noche azul La guitarra del cielo nos empleaba Y cada estrella que se enciende en el crepúsculo Es un lunar que alumbra tus cálidas mejillas Muchacha mía, quiero en tus brazos ser Una barca olvidada en la marea Una gota, una gota de lluvia en la tormenta La, 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 la Ella vino a mi copa, compañera Y conmigo a beber a las estrellas Brindis por aquellos mis padres Calicto Fernando Altamirano María Celia Altamirano Nuestros progenitores Por Calicto Altamirano, integrante de los Altamiranos Ya fallecido Por Mario Altamirano que nos dejó en el 2012 Y por todos los que pasaron Y los que están ahora en el grupo Pembe Farías El hijo de Mario Altamirano Cristian Altamirano Jesús Coraza Y allá Quique Farías también Ellos son los nuevos Los que siguen llevando la antorcha De los Altamiranos La herencia Que hemos dejado Y que van a seguir cantando Sosteniendo Ese amor por el folclore Y por nuestra patria También están De mi pueblo San Carlos la consulta Está en la guitarra Mi querido amigo La Boreano Buse Una guitarra de aquellas A mi espalda Un chilenito Que toca muy bien la percusión Su nombre Su apellido es Parra Y en el piano No, Pablo Uyarte También de allá De San Carlos Turullán Del Valle de Uco El lugar donde se hacen Los mejores vinos del país Pero todo termina En la mañana Rompe el velo fugaz De los que sueñan Por eso compañera Cuando apague el otoño Su lámpara de olvidos Y mi guitarra cante Borracha de tristezas En la flor de la noche Llegaré hasta tu alcoba A amarte como un loco Como jamás he amado Será el momento entonces Como decía Horacio De ahogar en vino Las rosas del pecado Ella vino a mi compa Compa compañera Y conmigo a beber A las estrellas Que vengan a beber Que vengan a beber Que vengan a beber Amada mía Saludos amigos de Cosquilla Saludos Saludos a todos Gran felicidad Y que tengan un año mejor Que el que pasó Nos despedimos Hasta siempre Muchas gracias Por haber estado esta noche Festejando los 50 años De los altamiranos Muchas gracias Vamos a convocar entonces Al hijo de Julio Altamirano De los altamiranos De los primeros altamiranos De 1969 Su nombre es Su nombre es Facundo Altamirano Y ha cruzado el mundo Para estar esta noche Festejando los 50 años No pudo estar su padre Está él Facundo Altamirano Lo convocamos acá en el escenario Yo simplemente hoy vine hasta aquí A contarle a ustedes Que mis palabras No nacen Porque si de la nada La heredé de los seres Que me dieron amor Escuché desde niño Los pájaros Y el agua Hice de la tristeza De la estrella Y el mar Después fui por el mundo Con el alma en las manos Hablé con pescadores Y gente del jornal Hoy Hoy me dolen las manos De atesorar recuerdos Mi corazón es piedra Donde suelen golpear La arena El viento El fuego La lluvia Y el invierno Los viejos carpinteros De mi barco sin mar A mi padre A mi padre le debo Mi vida Y el esmero Mi padre fue cantor Y mi amigo además Le debo Vino y sueños Y tiempo Y sentimientos Y leyendas hermosas Que le supe escuchar Mi padre Fue cantor De milenaria estirpe Pregúntele a la tierra Ella les va a contar Muchísimas gracias Y hasta siempre hermano Hay postigos que cierran Sus alas Por no verlo partir Al cantor Hay postigos que cierran Sus alas Por no verlo partir Al cantor Y la estrella Se astilla en su espalda Y lo marca Por siempre el dolor Y la estrella Se astilla en su espalda Y lo marca Por siempre el dolor Él me vino Por la estrella Donde lloran Las guitarras Y una copia Rumbo al mar Parte la niebla Del alba Parte la niebla Del alba Yo no he visto cantor Sin tristeza Nunca he visto Zulis al partir Yo no he visto Cantor Sin tristeza Nunca he visto Zulis al partir Debe ser que una antigua partida De enseñar el camino a morir Debe ser que una antigua partida De enseñar el camino a morir Y tú te acepto hasta el mar Por el río Con su marca Y por el río volvió Llanto de sal Su esperanza Llanto de sal Su esperanza Te lo voy a mis ojos Mujer pa' decirte adiós No llores Porque el olvido No nació pa' este cantor Yo que tuve Tanta huelta Tantas veces Dice adiós Y los inviernos Pasaron Lastimando el corazón Que esta guitarra En mis manos Y aquel Aquel que tanto cantó Ya no le teme a la muerte Ni al invierno Ni al dolor Beberé vino a estar tarde Si es de tus labios Mejor Después me iré junto al mar Pa' que me tape la arena Y de todo este naufragio Te contará Estarán las estrellas Que mi guitarra Navega rumbo a tus playas Amor A beber la última copa A dejarte mi canción Y aunque me tape la arena Y el mar Mi grito acalló Estaré siempre en tu pecho Porque en tus besos Porque en tus besos Perduro yo La copla que yo les canto Ya no lleno Nunca se llega Por una boca vacía Que está mordiendo la tierra Que está mordiendo la tierra Que el otoño envejece la soja Y el invierno envejece su grito El otoño envejece la soja Y el invierno envejece su grito Solo el vino en la copla lo vuelve Siempre joven en canto y amor En canto y amor Que linda Estaba La Rioja Y vos Y vos llorando de amor La y no 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 Chaya para un adiós en La Rioja Señoras y señores Daniel Altamirano Los Altamirano volvieron una noche A este escenario Atahualpa Yupanqui A traer esas entrañables canciones Que guardamos siempre en el corazón Y que siempre tenemos ganas De volver a escuchar Y este público Que tiene incondicional cariño Por estos cantores De la consulta Provincia de Mendoza Heraldo Hernández La poesía Para un clásico Señoras y señores Que viene a poner Esta Plaza Próspero Molina De pie Y que está pidiendo Maestro Daniel Los Altamirano Es todo suya Gracias Gracias Amigos Este es un deseo Esta canción No es una canción religiosa Es simplemente Los deseos De un ser humano Para su país Para el mundo Que nos entendamos todos Que la paz reine en el mundo Que dejemos de dar vueltas Con la envidia Con la codicia Y que los venezolanos Los venezolanos Consigan Arreglar su asunto Y sea todo en paz Para los venezolanos Entonces el abrazo De todos los argentinos De buena voluntad Para la familia Baptista De Venezuela Dios Desde la noche De mi ayer Dios En el aroma Que no hallé Dios En la sonrisa Que encontré Dios Hay en el niño Que no fue Dios Desde la infancia Hasta crecer Dios Cuando perdí A los que amé Dios Cuando lloraba Sin saber Siempre Sin llamarte Te encontré No sé En qué calle Me dirás Buen día A tanto tiempo Que no estamos Juntos Yo te diré Estoy tan ocupado Últimamente Y si te rimas Esta noche A casa Así Charramos Y cenamos Juntos Dios Esta noche Cenaremos Juntos Habrá buen vino Y estará En la mesa Lo más querido Lo más querido De mi vida Entera Y algún recuerdo Que golpeó A mi puerta Sabes Sabes de mí Lo que de ti No supe nunca Tal vez Tal vez No pregunté O todos Me engañaban Pero hoy Hoy sé Que tu nombre Me recuerda A un milagro Que se ha quedado A oscuros En nuestro corazón Dios Esta noche Cenaremos Juntos No tardes Tanto Que la vida Apura No tiene Tiempo Y partirá A la una Dios Esta noche Cenaremos Juntos No tardes Tanto Que la vida Apura No tiene Tiempo Y partirá A la una Dios Dios No te olvides La mesa Estará puesta Con Con flores Mantel blanco Y En la puerta El barullo De los chicos Jugando Dios Dios espera No te olvides Esta noche A la una La 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 En el corazón del público, nadie ha ocupado el cintial de honor del cariño para estos cantores, para Daniel Altamirano y los altamiranos que siempre ponen de manifiesto sobre este escenario a Tawalpa Yupanqui y ustedes le regalan el más bonito aplauso a estos queridos cantores que vuelven al Festival de Coquín. Noche con fuerte presencia de la provincia de Mendoza en estos momentos que estamos viviendo en la Tawalpa Yupanqui.